Me dicen el tapatío Me dicen el tapatío Porque yo me crié en Jalisco Entre rosas y el rocío Besando de pico en pico Me dicen el tapatío Loco Me dicen loco Porque hablo con las aves Y a los amigos que me encuentro por la calle No les platico de otra cosa Que de ti Loco Porque me ama la mejor de las estrellas Porque se niegan Aceptar que la más bella Haya bajado de tan alto Para mí Loco Porque les digo que me quieres con el alma Y por las tardes Cada vez que cae tu falda Voy despojándote de todo lo demás Loco Por esos ojos Que me dicen que me aman Cuando amanecen Encimita de mi almohada Tras esas noches de locura Que me das Cuando te sueño Y no me sé rajar Chiquitita Hoy me reclamaron Por venir a verte No quieren que vuelva Por aquí Jamás Dicen que si vuelvo Encontraré La muerte Que por ti la vida Me van a quitar Piensa en asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar A mí no me asustan Vivos lenguas largas Que sólo presumen Para abandallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Y aunque esté perdido No me sé rajar No Porque tus errores Me tienen cansado Porque nuestras vidas Ya todo ha pasado Porque no me has dado Ni un poco de ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no sentimos Lo mismo que ayer No Porque ya no extraño Como antes tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda esencia Del amor Del amor Del amor Del amor Del amor Aunque me juraras Que mucho has cambiado Para mí lo nuestro Ya está terminado No me pidas nunca Que vuelva Jamás Ahora que te vas Te quiero desear Que te vaya bien Que te quieran más Que allá donde estés Tengas buena suerte Para no fallar Yo voy a rezar Y a pedir por ti Yo voy a implorar Pa' que seas feliz Para que progreses Ahora que te vas Mira como soy Quiero para ti Un mundo mejor De lo que te doy Como veinte veces Y yo soy así Pido para ti Que seas muy feliz Mucho muy feliz Pero muy feliz Pues te lo mereces Y yo soy así Pido para ti Que seas muy feliz Mucho muy feliz Pero muy feliz Pa' que no regreses Si tú supieras Que tu recuerdo Me acaricia Como el viento Que el corazón Se me ha quedado Sin palabras Para decirte Que es tan grande Lo que siento Si tú supieras Cómo te ansía Cada espacio De mi cuerpo Cómo palpitan Tus recuerdos En el alma Cuando se queda Tu presencia Aquí en mi pecho Ven Entrégame tu amor Para calmar Este dolor De no tenerte Para borrar Para borrar Con tus caricias Mis lamentos Para sembrar Mil rosas nuevas En tu vientre Ven Entrégame tu amor Que está vivida En cada beso Para darte Y que se pierde En el pasado Este tormento Que no me va Hasta el mundo Entero Para amarte Por presumir A mis amigos Les conté Que en el amor Ninguna pena Me aniquila Que pa' probarles De tus besos Me olvidé Y me bastaron Unos tragos De tequila Les platiqué Que me encontré Con otro amor Y que en tus brazos Fui dejando De quererla Que te aborrezco Desde el día De tu traición Y que hay momentos Que he deseado Hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas La verdad No te he dejado De adorar Ay en mi triste soledad Me han dado ganas De gritar Salir corriendo Y preguntar Que es lo que ha sido De tu vida Acá entre nos Siempre te voy A recordar Y hoy que a mi lado Ya no estás No queda más Que confesar Que ya no puedo Soportar Que estoy odiando Sin odiar Porque respiro Por la herida Y volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré 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 Hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Gracias.